Hola gente linda de Todo en Casa, hoy en nuestro programa les tenemos un desayuno típico paisa. Yo sé que muchas personas dirán yo soy la dura o yo soy el duro haciéndolo en mi casa. Acá les vamos a dar buenas recomendaciones para que le demos la vueltica y para que sorprendamos a nuestros comensales. Esteban Huertas es nuestro chef invitado del Hotel Four Point by Sheraton. ¿Cuál es la especialidad y la diferencia de este desayuno con el resto del que tienen los televidentes en casa? Bueno ante todo muchísimas gracias por la invitación y yo creo que toca tener en cuenta siempre los sabores autóctonos que nosotros nos han traído aquí en Colombia. ¿Qué es? El cebolla y el tomate. Darle oportunidad a esas dos verduras para que puedan complementar y hacer un huevo excelente. A eso vamos a acompañarlo con algunas arepitas, calentado de fríjoles que nunca nos puede faltar ahí en la mesa y vamos a ver cómo nos va entonces. Bueno y los fríjoles aquí si son del día anterior porque dicen que son más ricos. No, no, por favor. Siempre en el hotel tenemos todo, 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 siempre planificado para que sea todo fresco para todos nuestros comensales. Bueno, entonces ahí se acabó con el cuentico de la casa que es que los guardan en la noche. Estos son fresquitos, fresquitos. Vamos a hablar de los ingredientes entonces. Claro que sí, para el día de hoy vamos a hacer unos huevos con cebollita y tomate. Tenemos el calentado que es a base de fríjoles y arroz y tenemos, vamos a acompañarlo con unas arepitas, unas arepitas clásicas que tenemos todos en casa. Muy bien, bueno, entonces vamos a arrancar. Sí, siempre importante, siempre lo tengo muy en cuenta, el sartén bien caliente para que nuestra grasa pueda calentarse a pleno y nuestros ingredientes puedan tener su punto de cocción excelente. Vamos a agregarle un poquitico de cebolla. ¿Esta cebolla larga? Tenemos cebollita de rama, cebollita larga, cebollita de verdeo, eso tiene... Un revuelto ahí. Sí. Mire que importante tener en cuenta esa combinación de varias cebollas. Claro, primero para darle sabor, sabemos que las texturas de las cebollas van cambiando mucho y segundo para darle un poco de realce de color a nuestra preparación para que no quede como tan pálido el huevo. Muy bien, ahí está. Vamos a agregarle un poquitico de tomate, tomate chonto como le llamamos, vulgarmente, burdamente, ¿cierto? Perfecto. Me gusta siempre, siempre sofreír muy bien los ingredientes para que no nos quede nada crudo y quede todo, todo muy bien selladito. Es importante sellar los vegetales para lograr ese sabor, Esteban, ahí está el éxito, ¿cierto? Claro que sí, aparte, como siempre, vamos a agregarle un poquito de sal y un poquito de pimienta. Muy bien, por acá tenemos la sal y la pimienta, este es un desayuno típico paisa, desde aquí de Medellín para toda Colombia. Eso sí, bueno, una vez tengamos nuestros vegetales salteados, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el huevo, siempre más o menos son dos unidades como por persona. Ya lo tiene listo acá en su jarrita y más o menos ya conoce la cantidad. Claro que sí, digamos que siempre, siempre se esté bien cocido, el fuego bien fuerte, eso sí tengamos en cuenta que también el fuego fuerte nos puede traer un huevo que se nos puede secar muy rápido. Entonces hay que irlo moviendo, ir batiéndolo para que no se nos pierda la cocción. Miren qué importante ese truquito para que no se nos vaya a quedar el huevo seco, que no vaya a tener textura ni que vaya a dejar de ser jugoso. Importante también para hacer un huevo revuelto, como bien lo dice la palabra, hay que revolver, revolver. Hay mucha gente que no revolve el huevo y ya, eso queda como vulgarmente decimos una plasta, no, no, no. Hay que saberlo acariciar, hay que saber manejar bien los ingredientes para que le dé muy buen término al final de la preparación. Y la textura para que sea agradable al ojo, que a uno le provoque comerse el huevito. Claro que sí, bueno, entonces ya nuestro huevo quedó en su punto, vamos a servir. Vamos a llevarlo al plato y les vamos a mostrar cómo sería el acompañamiento para que ustedes lo hagan en casa. Ya saben que nos pueden escribir a de todo en casa, arroba cosmovision.tv. Muy bien, las dos arepitas blancas. El calentadito de fríjoles que no puede faltar, con arrocito. Y el huevo que tiene sus truquitos, no crean, tiene sus truquitos para que ustedes también los hagan en casa y queden como unos verdaderos chefs. A Esteban Puertas, muchísimas gracias al Hotel Four Point by Sheraton. Y ustedes sigan viendo más aquí en De Todo en Casa. ¡Gracias!